Bienvenidos a la escuela Francis Collins Ahora nos toca trabajar nuestro temita de comunicación El día de hoy nos toca un tema muy bonito Que entiendo que tú también ya lo conoces Ya sabes mis indicaciones, abrígate muy bien Trae tu libro de actividades de comunicación Y para los que no tienen el librito, por favor, su cuadernito Y atento a las clases porque ya se va a venir el examen Y todas estas cositas que estamos trabajando van a entrar en el examen Van a entrar en el examen Ok, ahora disculpen por la camarita Porque el escáner no ha salido muy bien Pero de todas maneras yo te voy a ir aclarando Que es lo que dicen las partes donde no se nota ¿Ya? Entonces, para los que no tienen el librito Van a copiar este esquema en su cuadernito Y los demás vamos a... Vamos a completar ¿Ya? Ahora, el uso de la B y la V Ese es el título El uso de la B y la V ¿Cuándo se escribe con B, profesor? Se escribe con B las palabras terminadas en Bundo y Bunda Bundo y Bunda Por ejemplo Aquí no se nota, ¿no es cierto? Pero dice Vagabundo Aquí dice Vagabundo Te lo estoy poniendo acá para aclarártelo No lo vas a poner fuera del cuadro Sino dentro del cuadrito ¿Y qué dice debajo de Vagabundo? Meditabunda Dice Meditabunda Ya está Muy bien Entonces, las palabras que terminan en Bundo, Bunda Se escriben con B Ahí está, mira Bundo con B Bunda con B Ahora, ¿qué más? Las palabras que inician con Bu Las palabras que inician con Bu Por ejemplo Buzón, bujía Aquí dice buzón y aquí dice bujía Pero como no se nota Lo he colocado aquí Muy bien Entonces, mira Las palabras que terminan en Bundo y Bunda Se escriben con B Y las palabras que inician con Bu Se escriben con B Se escriben con B Buzón, bujía Fácil, prosón Muy facilito Además, tú eres inteligente Tú has captado la idea rápido Listo Entonces, hasta allí el uso de la B Ahora, profesor El uso de la V Muy bien ¿Qué dice aquí? Los adjetivos Y la mayoría de los sustantivos terminados en Abo, Eva, Eve y Ave Abo, Eva, Eve y Ave La mayoría de los adjetivos y sustantivos terminados en Abo, Eva, Eve y Ave Por ejemplo, prosor Aquí no se nota Pero en este cuadrito dice Brava, cueva, aeronave Brava, termina en Ava A con V Cueva, termina en Eva A con V Aeronave, termina en Ave A con V Muy bien Listo Entonces, mira Las palabras terminadas en Bundo y Bunda Y las palabras que dicen Bu Se escriben con B Y con V Se escriben los adjetivos Y la mayoría de los sustantivos Terminados en Abo, Eva, Eve y Ave Y aquí están sus ejemplitos A, cueva Brava, aeronave En el caso de la V Vagabundo, meditabunda En las palabras terminadas en Bundo, bunda Y las palabras comenzadas en Bu Busón, bujía Correcto Fácil hasta allí Entonces, para los que están copiando en su cuadernito Me copian este esquema Ya me copias todo este esquemita En tu cuaderno Y lo demás Vas a estar atento Vas a estar atento a lo demás Atento a esto Atento a todo lo que viene Porque de allí viene tu tereíte Uno, practica y aprende Esto va Vamos a completarlo en el libro Uno Encierra la palabra Que completa cada oración A Es Cuidar la naturaleza ¿Cuál será? Positivo Con V Con B Es con V Es positivo Cuidar la naturaleza Muy bien Y la B Él vuela de noche Búho Búho es con V Con V Es con V Y C Hoy celebro mi cumpleaños Número ¿No es 9 o 9? Ah, termina en 9 Profesor Entonces tiene que ser con V 9 Ahí está Muy bien Lo completas allí en tu Divinito Ahora mira Dice Pega los stickers de la página 205 Y escribe los nombres de las imágenes Utiliza correctamente la B Yo ya te ayudé Tú vas a ir a la página 205 Y vas a sacar los siguientes stickers Que ya los ves aquí en la imagen Y los vas a pegar Los vas a pegar en esa secuencia Y luego vas a colocar Qué es lo que cada uno es ¿Qué es esto? Son butacas Ah, empieza en Búho Por lo tanto Se escribe con V Ah, ya ¿Eso qué es profesor? Son huevos Termina en Evo Evo Ava, Evo Ah, Evo Entonces se escribe con V Sí ¿Qué es esto? ¿Un pollo? No, es un pavo Ah, termina en Avo Por lo tanto con V Y por último 9 Termina en Evo Termina en Evo Por lo tanto con V Correcto Facilito, profesor 3, dice Reemplaza cada Este es un alfa Por V Y cada numeral por V Luego escribe las palabras formadas Muy bien En la A tenemos alfa Tenemos que reemplazarlo aquí Por la V Breve P Interroga Di Y aquí tenemos que alfa Por lo tanto lo reemplazamos por V Interrogativa C Náusea ¿Qué es esto? Un numeral Por lo tanto lo Cambiamos por la B Como dice la regla aquí arriba Náusea Abunda De De Moribundo Con V Octava Octava Y busca pleitos Te voy a decir una curiosidad Nosotros nos hemos acostumbrado A pronunciar la B grande Así le llamamos ¿Verdad? La B labial Y la V de igual manera Decimos moribundo Octava Pero la pronunciación correcta de la V Es pegando el labio subinferior Con los dientes de la parte superior Como hacen los carros Como si fuera una F Breve Interrogativa Octava Y la B grande Se pronuncia como nosotros comúnmente conocemos ya la pronunciación de la B Moribundo Busca pleitos Náusea Abunda Ya Esa es una curiosidad para que tú sepas Cuatro Forma palabras combinando las letras de las ventanas con las de la puerta central de la casa Luego escribe cada palabra de acuerdo con su significado Entonces tenemos aquí Long Cólico Fon Escandin Gr 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 Gust Y en la puerta tenemos Ebe Bu Abe Aba Muy bien Entonces nosotros vamos a unirlos de acuerdo a lo que nos indica aquí abajo Y vamos a formar las palabras que corresponden A Persona que ha alcanzado una edad muy avanzada ¿Cómo se le dice a esas personas? Longevas ¿No? Entonces tenemos longeva B Persona que se comporta con poca seriedad Mmm Bufón ¿No? Bufón Tengo bu Fon Muy bien C Que trata asuntos relacionados con la vida del campo Bucólico Bucólico Ahí está Bucólico D Habitante del norte de Europa Escandinava 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 Nombre de varón Gustavo Gust 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 Gustavo Ya Aquí Faltó Bueno Es este Ava Pero en masculino ¿No es cierto? Gustavo Y que tiene una enfermedad que pone en peligro su vida ¿Qué enfermedad? Grave Aquí está la G Y Ave Grave Muy bien Y por último Cinco Completa los espacios en blanco del siguiente texto con B o con U Vamos a leer y vamos a completar En un viejo buque Por sor ¿Por qué con B? Porque empieza con B Y las palabras empezadas con B Se escriben con B Navegaba en med Navegaba Un meditabundo Bucanero Como llueve Decía enojado En lugar de lluvia ¿No puede caer un poco de nieve? En eso Un sonido tremebundo retumbó en el aire Los esclavos que viajaban en la nave lanzaron un grito de terror No se asusten Dijo un marinero Ajustándose la bufanda Son los rayos que anuncian la tempestad Ah ya está Mira Entonces tenemos B B B V V V V V V V En total son nueve Entre V Y B Ok chicos Muy bien Muy fácil Ahora tu tarea ¿Cuál es la tarea profesor? Nada Nada complicado Solamente vas a escribir Diez palabras que lleven B Y diez palabras que lleven V En tu cuadernito de comunicación Y el día lunes En clases vamos a trabajar Tu librito de gramática y ortografía Para que te quede más claro esta diferencia entre la V y la B Cuando se escribe con V Cuando se escribe con B Hay ciertas reglitas que tenemos que cumplir Ya Entonces Vas a escribir diez palabras que lleven B Y diez palabras que lleven V De acuerdo a las reglas que hemos visto Hoy día en clase Lo vas a hacer en tu cuadernito de comunicación Y te preparas para el día lunes Hacer las actividades de tu libro De gramática y ortografía Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias